Muy, muy fuerte y muy cómoda para jugar. ¡Ah, el Darfal en stream! Enseñando a carnilla el Darfal. Flama jugando con Mario. Algo que tenemos rato de no ver. Pero le favorece bastante el macho en contra del Fox. Mi querido ingeniero, podemos poner los nombres en orden. Por favor. ¡El estirijillo! ¡Oh, qué buen! ¿Damey lleva una buena ventaja razonable? No llevaría un stock en contra, pero lleva un porcentaje razonable de... ...de porcentaje a favor. ¡Más, esto es riquetel, Mario! ¡Es bien! ¿Ahora él? ¿Pelotita? Nada. Flama se le había olvidado. Estaba un poco tronco con el Mario. Después de tanto, amigo. ¡Madre santa! ¡Ble demasiado rápido! ¡Siempre pasan esas cosas! Bien con combos. ¡Oh, la Darfaliña! ¡Nice! 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 Por parte de Davey. ¡Damn! ¡Súca aprovechar de volada el este! ¡Oh! ¡Oh, pesadote! ¡Damey haciendo de las suyas! ¡Lama manteniendo una muy buena distancia entre corta y media! ¡Para darle con todo al Foxy! ¡Muestro! ¡Bien, espero! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Mierda huevo! ¡Siempre sale eso! ¡En qué espera! ¡Ya lo tienes! ¡No lo tiene! ¡Mierda huevo! ¡La plataforma! ¡Bien! ¡Damey con oportunidades realmente palpables ahí para tenerlo, ponerlo contra las puertas a Flama! ¡Se dio por el pivot grab, pero no lo falló! ¡Lo falló, lo falló, lo falló! ¡Excelente paciencia y excelente! ¡Nomás cazando un error! ¡Flama o cazando un Smash! ¡Nada más para finiquitar por completo el match! ¡Y de ahí me buscando una... ...una jugada! ¡Que le dé! ¡Uff! ¡Al igual no importa porque no se vende tanto! ¡Porque puede regresar! ¡Nada! ¡De eso no se hubiera vendido con madre! ¡Va de frente! ¡Choryuk! ¡Un buen día! ¡Flama paciente! ¡Como acostumbran! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Bien esperado Flama para darle con un backdrop! ¡No puede rocer bien! ¡No puede rocer bien! ¡Lucario! ¡Lucario! contra Mario vamos a ver que tal le va al Dayme Final Destination Flama reposando el respeto pero con su seriedad tremenda de siempre que me amarga la existencia no se porque estoy bien seguro que Flama se va a explayar demasiado en este stage Combos Baby empezando cada uno cuidando mucho su distancia por lo que veo y ese spike que buena por parte de Flama que barro y buen throw lo quiere clavar pero no le sale ya tiene aura increíble Lucario ya los golpes van a oler más no se va tiene mucho peso super arriesgado el Dayme que barro para atrás bien hecho por parte de Mario Brando bastante bastante bien buen día 29 con dos movimientos se la espero la olio la olfateo la percibió esa aura ball aura jadoken dale Dayme muérete por favor oh se iba a ir de gane muy bien muy bien muy bien uy ya la tiene todo cargada pero ya veo que Mario se la regresa con madre bien buenos combos por parte del Dayme manteniendo la altura y provocando un daño para poder periquitar esto pronto nadie quiere detener a Mario nadie quiere detener al Mario de Flama encima buen pibos le falta medir un poquito más la distancia se están tomando muchas 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 muchos cuidados en ese match se puede zafar detener a un throw para no hacer un follow por parte de Flama para arriba está gastándolo mucho algún smash o algún throw lo le da el win a Lucario así contésteme por favor es un Flama recuperándose buen back game Dayme jugando bien paciente bien paciente lo más seguro es que a lo mejor Flama se vaya por el 1000 en esta ocasión en el último match o se va a ir por el Mario ahí lo están pensando un saludazo a mis queridos smash al buen ese es el Logan al buen ese es el Crep que nos andan viendo ahí diciendo lo que me están escuchando decir un montón de sandezas increíbles se les extraña dudes se les extraña espero verlos pronto la verdad se las están pasando con madre con pizza y todo el pedo estos vatos saben vivir es que uno es médico y tiene dinero rico no te creas no te creas mi querido champs espero volvernos a verlos en la próxima semana en el master no se lo olviden se lo olviden del master en la próxima semana si ya parece que va a ser de dos días va a estar un poco pesado pero pues vamos a ver que tal nos va vamos con una relativa no casi nada de ventaja por parte de Damon en contra del Big Gunner de Flama huema que ese Lucario está con todo Flama usando bastante bastante bien su paciencia tremenda en contra del Lucario con el Big Gunner uh que buena está subiéndole por 100% se va a andar con toda la bolita cargada se recupera se recupera muy rápido oh 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 con el reflector asustado es cosa de cazarlo es cosa de cazarlo tantito nomás el Lucario tiene suficiente aura como para matarlo de un smash y no concentrarse en hacerlo a fuerzas con la bola de Laura al menos para que lo asuste y lo acomode poder haber así darle como debe ser de hecho que pudo haber tenido una oportunidad que dejó escapar oh Flama buen 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 back David lo tiene contra las cuerdas buen porcentaje buen porcentaje para tener aura y poder darle un poquito más de ventaja buscar daño más que nada buscar daño para la siguiente vida para que te lo dejen facilito para la segunda buen 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 reflector pero como que era mm dejé irme haciendo de las tulias con el Lucario increíble que le va a hacer Flama está contra las cuerdas prácticamente no sabe como llegarle oo lo tiene como buen 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 Está fallando buenas técnicas Ay, pivotito para adelante, bien Paciente, Damien, paciente Y vuelta unas más ¿Cómo predices eso? Está muy, muy difícil Flama La ventaja le tiene en contra, sinceramente Todo está en contra de él, ahorita Pero todos hemos visto buenos combats Como el de Rosa hace rato contra Kraken Ella tiene que jugar más calmado Ya la tiene, no tiene que desesperarse Solo buscar, solo buscar El momento, el momento en el que se dé Flama, zoneando Buscando tener confort Provocarle un error De eso es lo que estaba hablando Flama Haciendo de la suya Está buscando mucho daño No ocupo mucho Me entró por parte de ahí Me los tiene todos al borde de la bota No No más Y flama Flama Están esperando como debía ser Esperando como debía ser Siempre Uh No Gracias.